Es un honor estar aquí dándoles la bienvenida a este evento que está a punto de empezar. Tengo el honor de tener aquí en esta su casa del aviso a mi amigo por muchísimos años, no solo amigo, además pionero del aviso también, el señor Javier Madera Camacho, que es el más brillante y más entregado de los conferencistas que yo conozco. Bienvenido Javier, vamos a ver de qué vas a hablar. Para mí sí es un honor ser parte de los eventos que hace el aviso. Más de 30 años el aviso ha sido la revista que ha incorporado y ayudado a la comunidad hispana. Realmente hemos buscado ayudar a los empresarios a impulsar cómo entregar sus ventas, un mejor servicio al cliente y sobre todo que tengamos una mentalidad de campeones, pues empezamos con los objetivos. El día de hoy, en este primer evento que estamos haciendo después de la pandemia, es un evento enfocado a ayudar a los dueños de empresas a poder mejorar su servicio al cliente, una parte primordial. Les invitamos a que se mantengan informados en todas estas redes sociales del aviso por los prácticos eventos que estaremos haciendo en otras ciudades. Gracias a los que vinieron. Gracias, señor Borges, con hermosa labor y hasta la revista. Gracias y empezamos. Gracias. 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 me decían solo que tenía que descansar los cambios de negocio y para mí fue algo muy trivial ahora. Gracias Javi. Una de las cosas más importantes que podemos aprender de esto es las diferentes técnicas que tienen para proveer. Entonces siempre tenemos que estar con una mentalidad abierta, muy optimistas y ver que hay diferentes maneras de poder dar nuestro mensaje a la comunidad y vender nuestros servicios de una manera más empática y más compresiva. Así que les agradezco mucho por este excelente evento.